Bueno, muy buen día a todos y a todos. Bueno, muy buen día. Bueno, muy buen día. Bueno, muy buen día. Profesora, como bueno, le agradeceríamos que hiciera a usted los motivos de su protesta de esta mañana, que se entra aquí frente al Palacio de Gobierno, que nos hiciera el conocimiento de todos los presentes. Gracias. La situación, mi situación, ya no es que conocida aquí todos los presentes, pero, ok, la repito. Yo he recibido a un cese justificado, sin un debido procedimiento, sin una oportunidad de defensa de mi parte, sin una aceptación de elemento de prueba de mi parte, que yo, durante un largo periodo de los años, estuve presentando ante los diversos, las diversas secretariales de manifiestos de los que nunca recibí respuesta. Los manifiestos, los padres me llevaron a llevar a cabo un amparo, por ello, un amparo con un restructivo totalmente a mi favor, donde una juez reconoce la omisión de los servicios de su protesta. Considero que esto dio pie a quien más te posee, me atrevo a decirlo, una de las personas del inspector Rafael Sánchez, y me atrevo a decir que es una persona que cae en un cúmulo de estas actitudes, los cuales tanto en la parte administrativa, como sindical, tiene un conocimiento de que este cese se me da de manera que me gusta, ya que yo en este nuevo ciclo escolar, y que no regreso a mi centro de trabajo, fui totalmente hostigada, fui humillada, fui amenazada, fui amenazada, si yo me presentaba a la hora, por la situación en ese momento no haber podido obtener la vacuna, por cuestiones de salud, sin embargo, nunca me dijeron, yo presentaba al inspector Rafael Sánchez español, por lo que me ponía, a los días que he conseguido una justificación del médico presente, que no había ningún problema para ayudar a él, me presento, y normalmente con el uso de la seguridad, me corre de mi centro escolar. El día que me permitía regresar, me llegaron y algunos abogados, de suciente de que no había con este cese, sin derecho a nada, sin derecho ni siquiera a la indemnización, bajo testimonios totalmente falsos, armonicando la existencia de una acta de casi dos años atrás, acta que en unos invitados dice, es improcedente, que no cualquiera tiene la posibilidad de estar contándonos a él, en mi caso, si lo hacen. Por este cese injustificado, yo pido mi distancia, porque es mi única frente de trabajo, lo hicieron con dolor, en medio de una pandemia que estamos viviendo, soy una persona, una maestra que ahorita es mi único recurso, yo ingreso, tengo dependientes, solicito mi ingreso y si quieren continuar con el proceso que se haga, pero la igualdad de vida, sin ningún tráfico de influencia, sin ningún asesor de funciones que no nos corresponde a la humanidad, todo apegado a la ley, a la humanidad. Gracias, gracias. No sé si sus abogados quieran hacer algo. Bueno, bueno, buenos días, creo que nada, pues en este tenor, en este sentido, es nada más hacerles ver, ustedes como autoridad, una solicitud muy legítima, de una maestra, de una área que, como nosotros sabemos, es una base de educación en nuestra sociedad, y yo creo que es una causa justa, ¿por qué? Porque ya la maestra tenía trabajado 20 años, 20 años, y ya es una mujer trabajadora, ya avanzada, donde es muy complicado conseguir algo de ingreso, una responsabilidad laboral, y ella tiene 20 años trabajado, donde ya se le tiene que haber reconocido esos derechos que ella trabajó, esos derechos que ella ocupó, pues de su calidad de maestra, ¿verdad?, de docente. Entonces, nada más es eso, subsecretario, hacerle ver a la autoridad, pues que es una causa justa que se está trabajando por, por, este, velar por el interés de una maestra, y que muchas veces, que aunque nosotros tengamos las herramientas jurídicas para hacerle ver a la autoridad correspondiente estas violaciones o estos temas, pues, hay que decirlo con todas sus palabras, subsecretario, pues el sistema de los trabajadores burocráticos está diseñado para que no avance el procedimiento, para que esté estancado, estamos hablando que después de seis meses nos dieron contestación de la demanda, y que lo entendemos, porque, pues, hemos sido parte de este tema de defender a trabajadores al servicio del Estado durante mucho tiempo, y sabemos que así es la situación. Sin embargo, en esta ocasión hacemos un llamado muy especial, con mucho respeto, este, para que se atienda a la solicitud que yo creo que es de justicia, y que así vele por el bien común de una maestra, y por los intereses de la educación de los niños aquí, de nuestro Estado. Nada más sería eso. Muy amable, gracias. Bueno, pues a continuación les cedo la palabra a la licenciada María Celene Prieto, para que ella nos comente desde la postura oficial, ¿cuáles son las consideraciones? Bueno, buenos días a todos y a todas. Con mucho gusto venimos a escucharles, para ver cuáles, precisamente, sus argumentos. Sin embargo, de lo que refiere la maestra, sí me voy a permitir revisar algunos puntos. Si tuvo la maestra el derecho de defensa, se instauró un procedimiento de investigación laboral, en la dirección jurídica. Esto data desde el 2015, por diversas quejas que se han venido suscitando, primero por la maestra, y posteriormente por la directora y por el supervisor, y así mismo por la dirección de estación primal, que se fue iluminado a la dirección jurídica. El procedimiento no tuvo violaciones, la maestra fue citada por varias ocasiones, por cual la maestra se negó a acudir, la maestra no lo dejara mentir. La maestra, en la última ocasión, se acudió a la escuela porque no recibía los citatorios, se acudió a la escuela para personalmente entregarle el citatorio, y tampoco lo hizo recibir, se levantó constancia de eso. Del amparo que refiere la maestra, no tenemos conocimiento de dicho amparo, y de la demanda, ahorita efectivamente existe una demanda en curso en la junta arbitral, y como bien dice usted, pues se contestó después de seis meses, pero eso no es inherente a servicios educativos, sino a la notificación de la demanda por parte de la junta arbitral hacia el organismo, que fue ya después de los diez meses que la maestra intercuso la demanda. Eso es en cuanto a cuestiones técnicas, y en cuanto al procedimiento en sí, pues se acreditaron varias preguntas. Si la maestra no fue a defenderse, porque ella misma se negó, hay evidencias en el procedimiento de videos, de audios, de relatoria de los propios profesores, de las actitudes que tuvo la maestra, en cuanto al padre de familia, alumnado, y a la constante, pues este desacato que tuvo hasta su autoridad. Eso es lo que se acredita en el expediente, y por esa razón pues se radicó en la decisión. Sin embargo, pues estamos aquí tratando de escucharnos, para buscar alguna alternativa. Gracias. Si me permite dar respuesta, perdón, porque yo estoy en la ciudad. Ok. Se me dice, licenciada, que desde 2005 está, esta situación, desde 2015, perdón. Yo desde el tiempo más o menos estoy viviendo esta situación. Usted menciona que se me citó, se me citó, se me citaba, cuando ustedes ya tenían conocimiento de la paz, porque sí se hizo conocimiento de la paz. ¡No! No. Gracias.